Colillas de cigarrillo, plásticos varios y trozos de vidrio fueron parte de la basura que los voluntarios sacaron desde la playa y el paseo de la avenida costanera. La actividad fue coordinada por la Armada, que proveyó de todos los elementos necesarios para el trabajo. Unas 800 personas se sumaron a la tarea, la mayoría eran estudiantes, había incluso párvulos. La iniciativa partió por un compañero de curso que siempre ha sido como preocupado por el medio ambiente y nos de alguna manera motivó a todos por curso y dijo ya chicos, si el liceo no hace nada hagámoslo nosotros. Así que fuimos primero obviamente a pedir permiso, después recolectamos a gente por curso y decidimos salir hoy día como estaba bonito, juntamos botellas, guantes, mascarillas, obviamente. Y ahora estamos recogiendo lo que es basura y colillas, lo que me parece algo súper significativo hoy en día. Incentivar a la comunidad más juvenil que vaya a hacer esto y que lo organicen ellos mismos, porque si esperan que su liceo lo organicen no lo van a hacer nunca. Según los organizadores, se extrajeron de esta playa cerca de una tonelada de desperdicios. Recogemos harto plástico, colillas de cigarro, personalmente nosotros no hemos recogido tanto, pero había algunos por allá que tenían botellas con hartas colillas. Y harto vidrio, ya que personalmente me llama la atención porque un lugar como una playa, un lugar donde andan niños, y igual hay que generar conciencia con respecto a eso porque provoca heridas, etc. Entonces, eso. ¿Se entusiasman harto los chicos con esto? Sí, sí, andan súper motivados. Así que igual, bueno, aparte el día nos apañó súper, está súper lindo. ¿Cómo se preparan ellos antes de venir para acá? Bueno, les damos instrucciones, les explicamos a lo que venimos, que es a recoger, a limpiar, y ellos no, andan bien entretenidos y han buscado encontrar toda basura, así que todo bien. La misma actividad se replicó en varias ciudades del país. En Puerto Williams, congregó a unas 120 personas que recolectaron más de media tonelada de basura en la playa El Róbalo. En Porvenir, unas 100 personas juntaron otra media tonelada entre neumáticos, fierros, plásticos y escombros.